Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la una hasta las tres de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viverradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es miércoles 31 de enero, terminamos este primer mes del año y volveremos a Madrid Fusión en su última jornada para hacer balance de la presencia de nuestra comunidad en este encuentro enogastronómico, que recordemos es el principal de toda España y donde se presentan las principales novedades tanto en materia de producto como también de cocina en el panorama nacional. Seguiremos, como no podía ser de otra manera con la actualidad, marcada por las incipientes, movilizaciones que tendrán lugar en toda España, desde la agricultura y la ganadería, tal y como se están produciendo en el resto de Europa, y con un calendario en Castilla y León que nos van a contar los principales responsables de las organizaciones convocantes, ASAJA, UPA y COAG. También veremos cómo se trabaja desde los centros de investigación de nuestra comunidad, en concreto desde el IRNASA, que el CSIC tiene en Salamanca, para lograr una vacuna con la que tratar la fascioliosis, una enfermedad que afecta a más de 2,3 millones de personas en todo el mundo. Y nos marcharemos hasta el Valle del Río Arlanza, en la provincia de Burgos, donde se han descubierto nuevos yacimientos que nos permitirán conocer cómo se movían los grupos de humanos de nuestros antepasados hace medio millón de años. Con todo ello, llegaremos hasta las 2 de la tarde, pero ya saben que ahí no acaba todo, porque a partir de las 2 y cuarto sigue este programa en la voz de Iván Álvarez. Vamos con ello, porque aquí comienza Un Día Más Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero. Hoy concluye la segunda cita más importante para el turismo y la enogastronomía de Castilla y León de este mes de enero. Y es que si la semana pasada era Fitur, la que llenaba los pabellones del recinto ferial de Madrid, de IFEMA, esta semana comenzaba con Madrid Fusión, la cita en la que productores, enólogos, también chefs y críticos culinarios, se reúnen para saborear las distintas propuestas de cada comunidad, provincia y territorio en un lugar que desde luego ya es templo de la gastronomía nacional. Y punto de arranque, además, para las nuevas propuestas culinarias que se empezarán a ver en los restaurantes más importantes del país y, por supuesto, de nuestra comunidad. Allí, durante los tres días, ha estado presente una marca muy reconocida y reconocible de aquí de Castilla y León. Tierra de Sabor ha sido un año más protagonista en Madrid Fusión, con un market propio y también con un programa de actividades en el que han destacado, entre otras, por ejemplo, las ponencias de chefs de reconocido prestigio como Alberto Molinero, del restaurante R de Roca en Miranda de Ebro, o Carlos Casillas, del restaurante Barro de Ávila, ambos, con estrella Michelin y, además, en el caso del cocinero abulense, nominado a chef revelación de Madrid Fusión en esta edición. Y para hacer balance de esta cita, contamos hoy en la sintonía de Vive Castilla y León con uno de los mayores responsables de esta marca de tierra de sabor. Es el subdirector de calidad alimentaria del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, del Itacil, Javier García Manjón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar un ratito con vosotros. Bueno, ¿y qué balance se hace desde el Itacil y desde, en general, la Consejería de Agricultura de la Presencia de Castilla y León en esta edición de Madrid Fusión 2024? Pues un balance tremendamente positivo, porque es para nosotros una cita, ahora mismo ya, de las que tenemos dentro del año, junto con Alimentaria Barcelona, con Gourmet en Madrid, en las que la marca tiene que estar presente, desde luego, y además nos permite llegar dentro de nuestro eje de actuaciones, en el que abarca, digamos, el territorio, los alimentos de calidad, por supuesto, pero también la gastronomía, ¿no? Y este es un marco perfecto, pues, para eso, ¿no? Para permitir desplegar los valores que tiene la marca entre los mejores de toda España. Tierra de Sabor ha cumplido 15 años en este 2024. Desde luego, es una marca reconocible para todos los profesionales del sector. Y ayer el consejero anunció una nueva estrategia para relanzar esta marca, este corazón amarillo, tan característico de los productos de nuestra comunidad. ¿En qué consistirá esa nueva estrategia? Pues sí, parece mentira, pero ya la marca cuenta con 15 años, ¿no? 15 años de respaldo y, sobre todo, lo que cuenta es con el apoyo de cerca de 900 industrias agroalimentarias de Castilla y León y 6.000 productos, ¿no? Eso nos ha permitido recorrer hasta ahora un camino, pues, ya dilatado, ¿no? Ya con cierta experiencia, ¿no?, en los mercados. Y ahora, pues, como bien dices, comenzar a desgranar una serie de actuaciones que queremos que van a servir para que la marca se impulse aún más y lleguemos a los próximos tres años con más fortaleza, no solamente aquí en Castilla y León, sino en el resto de España, ¿no?, porque, bueno, al final somos una de las despensas, ¿no?, o la despensa con más productos de calidad de todo el país, ¿no? Iremos poco a poco desgranando esas actuaciones que básicamente irán en esos tres ejes que antes citaba, ¿no?, una parte vinculada al territorio y también al sector primario, a nuestros agricultores y ganadros, porque no tenemos que olvidar que son la base de todo lo que hacemos. Sin su trabajo diario, sin el trabajo y el esfuerzo diario de estos agricultores y de estos ganaderos de Castilla y León, sería imposible, ¿no?, que tuviéramos esa proyección que tiene el corazón amarillo. Hay una parte también que seguiremos apostando, pues, por los alimentos de calidad de Castilla y León, también de todas las figuras de calidad alimentaria que tenemos en la comunidad. Hablamos de 40 figuras, más otras marcas de garantía, que en total suman 70. Y, por último, la gastronomía, muy vinculada también a nuestros vinos de calidad, en la que, bueno, pues, como en esta cita de Madrid Fusión, pues, por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de hacer una cata en la que estaban los grandes vinos de la comunidad, algunos de los grandes vinos de Castilla y León, con premios de Arcillo, y también quesos, quesos premiados también en los últimos años con premios cincho. Bueno, pues, para comunicarse en que también este año haremos esos premios, ¿eh?, en el mes de septiembre lanzaremos los premios cincho de quesos de Castilla y León. Como decía, poco a poco que iremos desarrollando esas actuaciones, que yo creo que el punto de partida va a estar en la alimentaria, en Barcelona, donde ya empezaremos a contar un poco, o, bueno, pues, ¿cuál será esa estrategia? Estaremos atentos, desde luego, a ese punto informativo en alimentaria. Y volviendo a Madrid Fusión, ¿qué ha sido lo que ha destacado? Ha comentado ahora que se han hecho presentaciones de quesos, que también ha sido y ha estado muy presente el vino. ¿Qué es lo que ha destacado de toda la presencia de Castilla y León? ¿Cuáles han sido esos acontecimientos más reseñables para dar a conocer nuestro producto y nuestra cocina? Sí, bueno, pues, por un lado, hemos destacado algunos de los productos, de los buques insignia, por decirlo de alguna manera, de los alimentos de Castilla y León. El lunes estuvimos trabajando con las curas de calidad de nuestros quesos, quesos de oveja, como el queso castellano, como el queso zamorano, también el queso de Valdeón, bueno, pues, con una cortadora, con Beatriz, que estuvo degustando, dando a degustar esos magníficos productos, a todos los asistentes que acudían a nuestro stand en Madrid Fusión. También eso es una apuesta en valor, volvemos otra vez al sector primario, ¿no?, de la excelente calidad de la leche de oveja de Castilla y León, ¿no?, primer productor nacional, y del trabajo también de esos ganaderos, como comentaba al principio. No nos podemos olvidar de la cecina, la cecina de León, IGP, y también del jamón de irjuelo, que también son productos en los que hemos apostado por ellos en esta ocasión, pues, para mostrar sus cualidades, su sabor dentro de nuestro stand. Y luego, hacía referencia, ¿no?, a las ponencias de Alberto Molinero, del restaurante Redes Roca, de Miranda de Ebro. Tuvimos la oportunidad de escucharle ayer, la verdad que hizo una ponencia fantástica en el escenario polivalente. Y hoy, ahora dentro de muy poquito, precisamente en el auditorio principal, tendremos a Carlos Casillas, del restaurante Barro. Yo creo que es una ocasión magnífica para poner en valor también la gastronomía de Castilla y León. Nosotros, evidentemente, desde Tierra del Sabor, lo que queremos es que haya cantera, que haya materia prima para que estos grandes chefs trabajen. Y yo creo que el camino que está recorriendo más Castilla y León, la gastronomía, está siendo cada vez más destacado. Recientemente ya hemos visto, ¿no?, que tenemos 20 restaurantes con necesidad Michelin ya en la comunidad. Y yo creo que eso es un dato que es para que estemos todos satisfechos y más aún cuando, además, estos cocineros pueden trabajar con productos locales, con productos de proximidad y con productos, sobre todo, de calidad, como son los productos de Tierra del Sabor. Un lugar, Madrid Fusión, desde luego, donde destacan las propuestas culinarias de los chefs de Castilla y León, como decía ahora mismo Javier García Manjón, que recordemos que es el subdirector de calidad alimentaria del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, pero donde también ha habido una presencia destacada de la bodega de nuestra comunidad. ¿Es, Javier, esta una seña distintiva con respecto a otras propuestas gastronómicas de otras comunidades? Me refiero, ¿es quizá por lo que se diferencia Castilla y León por maridar su cocina con el vino? Claro, yo creo que, bueno, pues es indudable, ¿no?, el respaldo que tenemos, ¿no?, de nuestros bodegueros con 16 denominaciones de origen, con una invitación geográfica que ampara una cantidad inmensa de vinos de calidad, ¿no?, y además con una propuesta diferente, diferente por los territorios, diferente por el tipo de uva, por las características, ¿no?, después de cada producción, ¿no? Eso nos ha hecho precisamente estar ya a la cabeza no solamente en este número de figuras de calidad vínicas, sino en comercialización de vino de calidad en España, ¿no?, como nos dieron los datos de Nielsen en la pasada cita, ¿no? Creemos que es el espacio adecuado, ¿no?, porque en la hostelería, en la gastronomía de la restauración de calidad es donde mayor expresión tienen estos vinos, ¿no? Nosotros por eso hemos intentado también destacar este producto, este magnífico producto, que es identificativo, por supuesto, de nuestra región, ¿no?, como es el vino de calidad, y al hacer, por ejemplo, una cata en la que combinábamos esa armonía, ¿no?, entre los mejores quesos y los mejores vinos, pues creemos que es también una forma de expresar, ¿no?, esa característica que tiene nuestra tierra, ¿no?, que yo creo que cualquiera de las provincias tiene unos productos magníficos, y además al mismo tiempo podemos acompañarlo también con un vino de calidad excelente, ¿no? Y eso seguro que lo han podido disfrutar, y lo seguirán pudiendo disfrutar durante las pocas horas que quedan de este Madrid Fusión, todos aquellos que se hayan acercado al recinto ferial de Madrid para disfrutar de los diferentes stands con los que han contado las provincias y la Junta de Castilla y León con esa marca Tierra de Sabor, en este encuentro gastronómico y donde también tiene importancia el vino que nos ha resumido y cuyo balance nos ha hecho el responsable de calidad alimentaria del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Javier García Manjón, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la sintonía de Vive Castilla y León. Gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero. En Vive Radio tienes una cita con Robben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música vive los éxitos vive el recuerdo Vive Radio con Robben Kutzi donde vive tu música. Ayer les hablábamos de esas movilizaciones que comienzan a ser incipientes en nuestra comunidad. De hecho, ya ayer salieron los tractores en Zamora y estas movilizaciones replican las que se están produciendo en buena parte de Europa con especial atención en Francia para pedir medidas a las instituciones europeas y nacionales que reviertan o al menos que combatan esa subida de precios que ha tenido el sector agrario durante los dos últimos años por las consecuencias de la guerra de Ucrania y también por otro lado una mayor flexibilización de las medidas medioambientales de la NOAPAC. Pues bien, poco después a primera hora de la tarde de ayer las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA anunciaron un plan nacional de movilizaciones en España para las próximas semanas en el que tendrían un especial papel las comunidades autónomas. Así que nos hemos puesto en contacto con los representantes de estas tres organizaciones profesionales agrarias en nuestra comunidad para conocer ese calendario en nuestra tierra y vamos a hablar en primer lugar con el coordinador con el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en nuestra comunidad de UPA Aurelio González ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si se tienen previstas ya esas primeras fechas para las movilizaciones. Pues sí, la verdad es que bueno lo primero que tengo que decir es que esto son continuación de las movilizaciones y extractoradas que venimos haciendo en 2022 donde pedíamos una flexibilización de la PAC y un respeto por el mundo rural por los problemas que teníamos. Se han conseguido algunas cosas en mesa, han habido algunos sectores que han estado mejor económicamente, donde ha habido problemas ha habido ayudas, es cierto, pero ahora mismo tenemos un problema muy serio con el tema de las importaciones que han hundido los mercados de los cereales y es un sector cerealista importante, digamos que Estría León es el que hoy está peor por este tema de los bajos precios y los altos costes y tenemos muchos problemas también con toda la burocracia y las normativas que hay, venimos peleando las organizaciones de verdad con el Ministerio y la comunidad autónoma para que flexibilicen las normas en el 23 no sé es prácticamente alguna flexibilización en otras comunidades autónomas sí, aquí no, para el 24 no vemos ninguna flexibilización y esto ya pues lo que ha hecho es que estuviéramos preparando un calendario de movilizaciones que iban a empezar a partir de febrero en primavera para convencer a nuestros representantes políticos de que en las elecciones europeas que para hacer en junio tienen que acordar ya cosas que nos ayuden los agricultores a mantener nuestras plantaciones no cosas que van en contra de nuestra rentabilidad y ese calendario se ha tenido que bueno pues adelantar un mes aproximadamente por las movilizaciones que se han tenido por parte de los agricultores alemanes ahora también franceses italianos ya está toda Europa puesta en marcha y los otros pues ayer a nivel nacional las organizaciones agrarias antes de ayer perdón tuvieron una reunión y acordaron movilizaciones aquí lo primero que se ha dicho es movilizaciones nacionales pues primero empezamos en los territorios en Castilla ya se empiezan las provincias ya hay provincias que hoy han hecho ya alguna rueda de prensa para poner día de la movilización en Palencia que ya ha puesto el día 14 Zamora se va a movilizar el día 9 las organizaciones agrarias en Salamanca y Ávila el día 8 y lo anunciarán ahora en breve en León el día 23 en Burgos van a acordar la fecha hoy o mañana o sea vamos ya a movilizaciones en nuestras provincias y a partir de ahí es el inicio de las movilizaciones de esta segunda ola de movilidades como digo veníamos del 22 y sabemos cuando empieza pero no sabemos cuando van a acabar y tendrán que acabar cuando consigamos que las mesas de negociación que abran el Ministerio de Autonomas acuerdos importantes para solucionar estos problemas nuestro mayor problema hoy vuelvo a decir la burocracia la presión que tenemos encima tanto las normativas medioambientales que en todas las normativas muchas veces absurdas que parece que están hechas o vistadas por mentes inoperantes y que están muy alejadas de la realidad de la agricultura agraria y los problemas que tenemos a diario ya con el clima que ya bastante es tener que lidiar con ello para que encima nos abruen con normas absurdas y que nos hacen perder dinero esas movilizaciones que están organizadas y coordinadas por las organizaciones profesionales agrarias van a tener el mismo calado me refiero van a tratar también de cortar determinados puntos de carreteras o se van a realizar en las provincias en los puntos de las ciudades como viene siendo habitual por ejemplo en esas protestas que se realizaron en 2022 pues van a ser distintas a las del 2022 por supuesto en el 2022 se hizo un despliegue de tractores se aparcaron en las zonas se hizo algunos recorridos por un centro por la ciudad se aparcaron los tractores y luego vinieron movilizaciones a pie en algunos en algunos territorios ¿no? se está indicando esos temas ahora ahora lo que está planteado es lo que se acuerde en cada provincia se va a hacer en cada provincia como digan los responsables de las organizaciones que lleguen a ese acuerdo y va a haber cortes e interrupción de tráfico sí seguro y en ese sentido no sé si esperan precisamente que con esa presión puedan lograr los objetivos que se proponen porque las peticiones son a la Unión Europea por un lado al gobierno de España por otro ¿también se van a realizar peticiones concretas a la Junta de Castilla y León? Sí a la Junta de Castilla y León tenemos muchas porque la Junta de Castilla y León es la que tiene que regular y legislar en última instancia a través de las normativas de la PAC voy a poner un ejemplo el año pasado la PAC del 23 los agricultores aragoneses no tuvieron problemas para poder echar estiércol y purines a las tierras de Barbecho porque regularon en Aragón de una manera y en Castilla y León no se quiso hacer por parte de la Junta esa regulación y aquí tuvimos problemas para poder echar a la bono en los meses de abril, mayo y junio y no se quiso hacer nada por la Junta o sea hasta ahí llega que las comunidades autónomas tienen su parte de culpa y la regulación que se hace de la PAC pero luego también propuesto al Ministerio y por última instancia Europa y las movilizaciones van a ir en el sentido empezamos en los territorios como ya las normas afectadas tendremos que ir a Madrid al Ministerio y ya se ha hablado también incluso en pequeña conversación el otro día de si hay que ir a Bruselas pues habrá que ir a Bruselas así que no se descartan entiendo esas movilizaciones trasladarlas a la sede de las instituciones de la Unión Europea incluso supongo que con tractores ¿no? Bueno nosotros desde luego tendríamos que ir en avión para hacer las movilaciones y se ha hecho otra vez flotar a algún avión entre las organizaciones para ir a protesta pero claro habría que contar con los agricultores para que lleven los tractores y nosotros apoyar pero se está hablando de ello se ha hecho otras veces se ha hecho otras veces y quizá en esta situación si la Unión Europea y las diferentes instituciones nacionales y regionales de los países de la Unión no lo remedian pues se tenga que llegar a ese punto gracias por habernos atendido en esta tarde de Vivo de Castilla y León al secretario general de UPA en nuestra comunidad Aurelio González Muchas gracias a vosotros Y de UPA nos vamos hasta COAG ya saben que aquí en esta comunidad forman Alianza y con su coordinador en Castilla y León con Lorenzo Rivera hablamos ya ¿qué tal Lorenzo? Muy buenas tardes Hola buenas tardes un saludo a todos Bueno acabamos de hablar con Aurelio de los puntos calientes de las movilizaciones de que ya se están organizando aquí en Castilla y León en las distintas provincias porque va a ser el punto de inicio no sé si hay prevista una movilización regional también dentro de este calendario una vez que finalicen las movilizaciones provinciales Bueno pues de momento no lo que tenemos programados son estas movilizaciones a nivel de las provincias que prácticamente esta semana quedarían ya todas definidas y que ya habíamos hablado previamente después de las siestas de Navidad y que habitualmente como se ha venido haciendo otras veces lo venimos haciendo en febrero y era lo que habíamos hablado entre nosotros como por hacerlo siempre en unidad de acción la alianza Upacoa con Alsanja y en este caso pues también en algunas provincias va a salir la UCCL dentro de nuestras movilizaciones pero bueno alguna organización como UCCL adelantó las protestas de una manera unilateral unos días antes y una en Madrid nosotros de momento como te digo no tenemos nada programado a nivel regional habría que hablarlo y ya eso se verá y por supuesto a ver si se hace algo nacional o si no si se hace algo directamente porque no hay que no hay que ser ingenuos estamos a tres meses de unas elecciones europeas y es ahora cuando hay que apretar para conseguir esos cambios en toda la normativa y la cantidad de burocracia sobre todo que viene desde Bruselas a todos los países miembros estamos viendo que han protestado por ellos los franceses protestaron los alemanes pero vemos como los gobiernos no pueden cambiar esta normativa de la noche a la mañana porque si es el Parlamento Europeo quien tiene que cambiar esto y el momento de hacerlo es ahora y que los partidos políticos que concurran a estas elecciones europeas en junio pues tendrán que definir qué papel o con qué medidas van a afrontar las políticas agrarias en el futuro dentro del Parlamento Europeo entonces por eso por eso hay este movimiento evidentemente nosotros no defendemos ninguna postura política defendemos como organización las posiciones y los problemas que tenemos los agricultores y los ganaderos para la aplicación de esta PA sobre todo con nuestras actividades agronómicas que no son compatibles la manera que se está haciendo con lo que nos exigen todas las normativas y sobre todo las condicionalidades de esta PA y ecoregímenes etcétera y por lo tanto nosotros ahí hemos venido no es nuevo lo venimos diciendo desde que esta desde que esta PAX se empezó a diseñar en el año 17 y 18 que esto era inviable es imposible este pacto verde que se había organizado desde sobre todo lobbies ecologistas y animalistas era inviable sobre todo insostenible económicamente para muchas explotaciones y nada más al primer año que se ha aplicado la PA y sin toda la expulsión que ha habido en el año 23 pues hemos visto como una sequía ha condicionado nuestras producciones pero además no nos han dejado producir y nos han obligado a sembrar producciones como leguminosas que son prácticamente inviables en años tan secos como los que tenemos aquí en Castileón de todas estas peticiones de todas estas peticiones Lorenzo no sé si hay alguna en especial que se quiera remarcar y con la que se conseguiría al menos parar las movilizaciones y las instituciones bien la europea bien el gobierno nacional le pudiesen poner freno ¿cuál sería la principal exigencia que se pretende conseguir desde las organizaciones profesionales agrarias españolas para el campo de nuestro país en concreto de nuestra comunidad de Castilla y León? Pues muy claro y yo creo que además en el acuerdo a nivel nacional las tres organizaciones a Sajacoayupa lo han definido así claramente por lo menos la volucrarcia de lo que yo te hablaba anteriormente la excesiva normativa que nos complica de una manera cada vez más exponencial nuestro trabajo en las explotaciones no solo las agrícolas sino también la ganadera evidentemente esas normas nuevas de bienestar animal que quieren eliminar todas las jaulas no pueden ser aprobarse que está pendiente de pasarse al Parlamento por la comisión para ser aprobadas eso hay que pararlo y eso se puede conseguir y desde luego el compromiso dentro de los parlamentarios europeos que se pueden reunir y se puede convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para decidir paralizar toda esta locura dar un cambio de 180 grados y si no lo quieren hacer los parlamentarios que le quedan tres meses pues el compromiso de parar todo y de llegar a un acuerdo o acuerdos para cambiar todo esto una vez constituido el nuevo Parlamento cuando pasen las elecciones de primeros de junio eso por lo menos ese compromiso lo tienen que adquirir todos los partidos políticos que quieran concurrir a estas elecciones europeas y nos tienen que demostrar no solo los españoles sino también los franceses a los belgas a los 27 porque el malestar es general pero no es de ahora el malestar viene como decía antes ya del año pasado incluso desde el inicio del diseño de esta PAC una PAC que como bien se ha dicho en PAC verde pero con números rojos y los números rojos los tenemos ahora mismo en las exportaciones porque son inviables ante un mercado sobre todo desregulado y sobre todo también ese compromiso tiene que hacerse desde el Parlamento Europeo desde la Comisión en que no haya más acuerdos comerciales que no se firme Mercosur no puede seguir entrando a estas importaciones masivas de cereales de soja de maíz a hundir los precios de estos mercados con una cosecha ridícula que hemos tenido este año en España es inviable no se cubren costes de producción y lo que no podemos es pedir créditos y créditos un año tras otro con el clima que tenemos por lo tanto esa regulación del mercado acabar con todos los acuerdos que hay y no firmar ninguno más y por lo tanto eso es fundamental para que paralique como bien decías tú las protestas de los agricultores ese es el punto de inflexión al que podemos llegar por lo tanto si no tenemos precios justos si además nos complican la existencia de una manera atroz en nuestras explotaciones tanto agrícolas como agrateras difícilmente podemos salir y ser competitivos con el mercado exterior que como estamos viendo se está perdiendo cada vez más influencia en el mercado chino en carne y en otros mercados porque otros países de fuera de Europa están copando esos mercados Llamamiento claro desde luego a las instituciones europeas y más en este año electoral con esos comicios que se van a producir dentro de los 27 países de la Unión entre el 6 y el 9 de junio muchas gracias por habernos explicado estas peticiones en Vive Castilla y León al coordinador de COAG en Castilla y León Lorenzo Rivera gracias a vosotros un saludo y de estas dos organizaciones profesionales agrarias pasamos a la tercera que ha configurado este bloque para realizar estas peticiones pero que además es la que mayor representatividad tiene aquí en nuestra comunidad Asaja y con su presidente Donaciano Odujo hablamos Donaciano ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno hemos hablado ahora mismo de algunos de los objetivos del principal que es conseguir ya no solo esa flexibilización urgente de la PAC sino también que se establezcan aranceles o que por lo menos tengan las mismas condiciones aquellos productos que vengan de fuera que los que tienen los agricultores y ganaderos de España de Castilla y León y en concreto de toda Europa pero supongo que además de estas dos habrá otras peticiones que quizá aunque no tan urgentes también estén en marcha como por ejemplo ese paquete ese plan de choque para intentar pues bueno que los precios que han crecido tanto desde la guerra de Ucrania se reduzcan Vamos a ver las manifestaciones europeas y por lo tanto España y Castilla y León tienen tres ejes principales por los cuales los agricultores y ganaderos estamos en las calles estamos en las carreteras el primero la dignificación del sector agrícola y ganadera estamos hartos de la humillación que en muchos casos llevamos por parte de gobiernos por parte de lobbies por parte de grupos ecologistas por parte de medidas políticas totalmente destructivas para lo que es el sector agrícola y ganaderos los agricultores y ganaderos dos por la baja rentabilidad que nuestras explotaciones tienen en muchos casos trabajando a pérdidas sector ganadero sector agrícola con unos precios ridículos en aquello que vendemos con unos costes elevadísimos y en definitiva pues con una falta de rentabilidad y tres por la excesiva burocracia en cuanto a papeles y en cuanto a normas es lamentable y vergonzoso que en Castilla y León tengamos que estar más pendientes de las normas impuestas por Bruselas o por el resto de administraciones que por nuestro trabajo o por la climatología el agricultor tiene muy claro que tenemos el terreno que tenemos que podemos sembrar ciertos cultivos que además tenemos una climatología que llueve o escampa o hace sol o hiela que por lo tanto nos tenemos que adaptar al terreno y a la climatología pero es absurdo que por un lado por ejemplo no podamos sembrar de maíz aquellos terrenos que han estado cuando a lo mejor es el único cultivo que se puede hacer o por otro lado nos obliguen a dejar un barbecho en zonas que no se deja barbecho pero a la vez no nos permitan dejar barbecho en terrenos malos cuando es la práctica normal estamos hartos de que tengamos que sembrar para no recoger o unos condicionantes en los ecoregímenes tan absurdos que no nos permitan pues tener unas buenas producciones unas buenas cosechas a la vez los papeles es que nos comen los papeles es que estamos más tiempo muchas veces haciendo papeles en el sector ganadero en el sector agrícola que lo que es en nuestra propia actividad los precios lo he comentado en el segundo bloque están arruinando hoy al sector por las importaciones masivas de cereales de terceros países principalmente de Ucrania la guerra la estamos pagando nosotros nos están arruinando estamos poniendo alfombra roja a todas las importaciones de Ucrania sea cereales sea girasol sean otros productos y están arruinando los mercados los puertos están llenos pero a la vez no baja el pienso para nuestros ganaderos los acuerdos comerciales con terceros países pues provocan que estén trayendo a la Unión Europea productos que aquí no se los deja o no se nos permite producir pero sin embargo sí en otros países con unos costes mucho menores eso hace que nosotros no seamos competitivos porque claro nosotros tenemos aquí unos costes elevadísimos que o vendemos por encima de esos costes o nos arruinamos sin embargo lo que viene de fuera viene mucho más barato por eso el campo europeo el campo español el campo de Castilla y León está harto de estas políticas está harto de dónde nos quiere llevar está harto de que el ministerio proteja más al lobo que nuestros ganaderos que lo medioambiental esté de moda y sea lo que prevalece y sin embargo no se tenga en cuenta todo lo que el campo ha hecho todo lo que los agricultores hemos hecho y ha llegado momentos de altargo que no son nuevos que en el 2019-2020 estábamos en la calle parecido que lo suspendimos para trabajar para alimentar a la sociedad pero que ahora después de años malos de cosecha el campo se ha altado lo dije el día del balance de Asaja primeros de de enero que íbamos a tener un invierno y una primavera caliente y así es y por eso se producen estas movilizaciones que ya saben van a comenzar aquí en Castilla y León en las diferentes provincias con esa unidad de acción entre Asaja COAG y UPA pero no sé presidente de Asaja don Haciano Dujo qué le parece estas movilizaciones que se están produciendo de manera espontánea por ejemplo ayer en Zamora y hoy en León las respaldan desde las organizaciones profesionales agrarias vamos a ver los agricultores son muy libres de manifestarse tantas veces quieran y con quien quieran punto y se acabó las convocatorias hechas en unidad de acción por Asaja por el resto de organizaciones tienen fecha día momento lugar y unos responsables de los actos que bajo las plataformas se están haciendo son libres los agricultores de asistir a dichos actos pero desde luego los responsables serán aquellos que convocan esas acciones una manifestación es un hecho muy serio que hay que hacerlas con todas las garantías y toda la legalidad y existe una responsabilidad de los actos que en esas se desarrollan nosotros Asaja y el resto de organizaciones somos responsables e invitamos a todos nuestros socios agricultores a participar allí donde convoquemos nosotros el resto son libres de hacer lo que estiven oportuno bueno pues ahí está esa invitación a todos los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad a participar en esas manifestaciones en esas concentraciones en esas movilizaciones que van a tener lugar ya lo han escuchado a lo largo del mes del febrero en las distintas provincias de nuestra comunidad agradecemos al presidente de Asaja Donaciano Dujo que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León pues un saludo a ti un saludo a todos los oyentes y desde luego especialmente a todos los agricultores a participar masivamente les animo en las convocatorias hechas por las organizaciones agrarias Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero bueno pues ya hemos conocido ese calendario de movilizaciones organizadas por las organizaciones profesionales agrarias lo acaban de escuchar en la voz de Aurelio González de Lorenzo Rivera de Donaciano Dujo y este último precisamente decía que aunque no había ningún problema en que hubiese movilizaciones espontáneas no se responsabilizaban de ellas porque Jaime Sánchez Cuellar compañero y director de Vive el Campo se siguen produciendo a lo largo del día de hoy estas movilizaciones espontáneas estas tractoradas que se están realizando en distintos puntos de nuestra comunidad ¿verdad? buenas tardes buenas tardes Carlos efectivamente se están produciendo estas tractoradas principalmente en la provincia de León aunque también luego lo comentamos hay concentración de tractores en Becilla de Valderaduey al norte de la provincia de Valladolid varias decenas de tractores han salido esta mañana las carreteras de la provincia de León son marchas espontáneas que no se habían comunicado previamente a la subdelegación del gobierno y que están convocadas por agricultores a través de grupos de WhatsApp los principales problemas se están dando en la Nacional 120 entre León y Astorga en la protesta participan unos 230 tractores según la subdelegación de gobierno y los problemas de tráfico se están registrando principalmente en Astorga Palanquinos La Bañeza Villamañán y Villarangos se han originado retenciones de tráfico durante toda la mañana con situaciones también complicadas en carreteras locales próximas en Valencia de Don Juan y Mansilla de las Mulas ahora mismo según informa la DGT hay retenciones y congestión de tráfico en la Nacional 120 entre Hospital de Órbigo y Villarangos del Páramo en ambos sentidos los vehículos se han concentrado desde las 8 de la mañana en distintos puntos estratégicos y desde allí se han puesto a circular en caravana con las consecuencias que estamos contando Carlos no se han registrado no se ha registrado ningún incidente aunque sí que por ejemplo en Villamañán esta mañana había algún momento de tensión con la Guardia Civil lo escuchamos estando en el sitio público están deteniendo a un señor aquí hay obligación identificarse si, si que se identifique para que está muriendo aquí en Villamañán están todos detrás de él bueno ese es el momento de tensión esta mañana en Villamañán también se están produciendo concentraciones de tractores en la provincia de Valladolid en vecilla de Valderaduey podría haber más de 180 tractores también con la intención quizás de circular por la Nacional 601 en dirección a Medina de Río Seco y provocar estos taponamientos en la circulación estos grupos de agricultores quieren mostrar ya su malestar antes del martes 6 de febrero que es para cuando se han convocado la protesta digamos oficial de este movimiento que circula por WhatsApp y que se ha llamado la furia del campo Carlos y que desde luego está ya trayendo esos primeros momentos de tensión en las carreteras de nuestra comunidad para pedir esas cuestiones que hemos mencionado a lo largo de todo el programa de hoy también de ayer con nuestro compañero Jaime Sánchez Cuellar flexibilización en las medidas medioambientales desde la Unión Europea también que los productos que lleguen fuera de los países que conforman la Unión pasen por los mismos controles y tengan los mismos estándares de calidad que se les exige a los productos internos y después también ese plan de choque para todos los insumos que han subido durante estos últimos meses y que ahora mismo están llevando al campo a esta situación Jaime no sé si hay alguna novedad más al respecto ahora mismo no estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en esa concentración de vecilla de Valderraduey es verdad que los motivos de estas protestas pues son los que acabas de mencionar son muchos la lista de reivindicaciones es amplia pero también escuchaba antes al presidente de la Saja de Castilla y León don Haciano Dujo hablar de un hartazgo que se mantiene en el tiempo recordaba las protestas que hubo en 2019 realmente los motivos las causas de estas protestas pues poco han cambiado poco han cambiado son parecidas a las que se mencionaba en el 2019 si bien es verdad que en estos dos últimos años la situación económica en el campo no ha mejorado en algunos cultivos por mencionar quizás el cereal ha empeorado llevamos dos años de malas cosechas y por tanto de pérdida de rentabilidad hay situaciones que se mantienen en el tiempo y están derivando en esta situación de hartazgo impulsada también por lo que está ocurriendo en el resto de países de Europa protestas de todos los agricultores en muchos países europeos informan esta mañana que quizás mañana o esta tarde incluso se pueden sumar también los agricultores portugueses bueno el campo el sector está viviendo momentos de tensión este mes de febrero parece que va a ser así con protestas en distintos puntos de Europa y que desde luego van a seguir tenemos por ejemplo noticia de que mañana probablemente en Bruselas se desarrolle otra manifestación precisamente ante las instituciones europeas para reivindicar alguna de estas cuestiones muchísimas gracias por toda la información Jaime Sánchez Cuellar director de Vive el Campo muchas gracias a vosotros Carlos bueno y estas protestas que se están produciendo aquí ya en Castilla y León seguro que generan problemas para el transporte como lo están haciendo las multitudinarias que se están produciendo en Francia y que están provocando cortes en varias de las carreteras autopistas y arterias principales del país galo un bloqueo que está ya generando pérdidas económicas a un millar de empresas del transporte de Castilla y León de las casi 15.000 con las que cuenta la comunidad como informan hoy en las páginas de Castilla y León de los periódicos del grupo Promecal de hecho y en esa información firmada por nuestra compañera Patricia Velasco se señala que uno de los camiones de transportes cobreros con sede en la localidad Zamorana de Castro Gonzalo ya sufrió el pasado jueves un altercado al ser vaciado en un parking con toda la carga que transportaba vino blanco procedente de Castilla La Mancha y que iba a destino a Alemania en su paso por el país galo problemas que esperemos que frenen y que las legítimas aspiraciones de los agricultores y ganaderos de toda Europa pues no entorpezcan el normal transcurso del transporte quedan 16 minutos para las 2 de la tarde y nosotros seguimos con más temas de actualidad de Castilla y León El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio Desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el campo De lunes a viernes cada mañana Vive el campo Aquí en Vive Radio Vive Castilla y León en Vive Radio Donde vive la información Donde vive la información Pasamos ya a temas más amables o que al menos sitúan a Castilla y León entre las noticias positivas de la semana y es que el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca que pertenece al CSIC ha puesto en marcha un nuevo proyecto denominado Uranus que tratará de descifrar el potencial anticoagulante de la fasciola hepática para desarrollar una vacuna ¿Con qué objetivo? Bueno pues el de tratar una enfermedad la fasciolosis que se encuentra desatendida pero que afecta a más de 2,3 millones de personas en todo el mundo y que está causada por el gusano parásito fasciola hepática nos cuenta ya el desarrollo de esta investigación su principal responsable el investigador del IRNAS encargado del proyecto Javier González Miguel ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué punto se encuentra ahora mismo esa investigación que se ha puesto en marcha? Entiendo que en unas fases muy iniciales ¿no? Pues acabamos de como que inicial empezar porque realmente bueno el proyecto comenzó oficialmente en el mes de septiembre y tiene una longitud de dos años lo que pasa que ahora mismo estamos en un procedimiento bueno de conseguir material y también de ver un poco cómo es la burocracia que tenemos que enfrentarnos para comenzar a hacer los primeros gastos pero vamos en cuestión de unos pocos días estaremos ya empezando ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué aplicaciones para los pacientes esperan lograr? Vamos, para las personas que tengan esta enfermedad que no sé doctor si lo he dicho bien fasciola hepática no, la fascioliosis ¿no? Lo has dicho bien lo has dicho bien porque no es fácil la enfermedad se llama fasciolosis y está causada por un parásito el minto que es un gusano un gusano plano de un centímetro o dos de longitud que se llama fasciola hepática y que se aloja en los conductos biliares del hígado este parásito se adquiere por alimentación principalmente de plantas acuáticas que están contaminadas y que no están tratadas y bueno el parásito llega al intestino y comienza a viajar por los tejidos del hospedador atraviesa las vísceras se introduce en el hígado hasta que después de unas semanas viajando por ahí se meten los conductos biliares ¿qué particularidad tiene? es que este parásito se alimenta de sangre lo llamamos hematófago entonces claro para alimentarse de sangre necesita que esa sangre esté en estado fluido no tendría sentido que la sangre estuviese coagulada entonces lo que tiene este parásito son moléculas anticoagulantes que son capaces de interaccionar con los sistemas del ser humano en este caso para inhibir la coagulación y así poder alimentarse entonces este proyecto lo que pretende es generar conocimiento justo en ese aspecto o sea localizar qué moléculas tiene el parásito para conseguir inhibir la coagulación del hospedador y así poder alimentarse y poder sobrevivir claro si conocemos cómo lo hace también podremos llegar a controlarlo a buscar herramientas para controlar su alimentación y su supervivencia supongo una investigación que se está realizando de una manera innovadora donde vuelve a situar al IRNASA al CSIC y a los centros de investigación de Castilla y León en esa zona puntera de avances en temas sociosanitarios en nuestro país y supongo que afectará a población de un determinado tipo de países o afecta a la población de todo el mundo claro eso es al final bueno como te acabo de contar para que se infecte un ser humano requiere que coma ciertas plantas acuáticas directamente del campo sin estar tratadas lavadas o todo todo esto entonces por esas peculiaridades hace que los casos inhumanos en España por ejemplo sean prácticamente residuales en Europa pero sí que es un problema enorme en sociedades de países tropicales y subtropicales donde hay otro tipo de condicionantes bueno sociales etnográficos y ahí sí que es un problema hablamos de millones de casos en todo el mundo pero principalmente concentrados en las zonas tropicales ¿qué problemas tenemos aquí en España y precisamente en Castilla y León? bueno pues que esta enfermedad también afecta al ganado claro una vaca una oveja no puede coger una ensalada en el supermercado no come directamente del campo y puede infectarse con este parásito de hecho hay datos que sitúan hasta en 40% de prevalencia los casos de fasciolosis en ovejas por ejemplo eso es muy alto y eso produce pues claro pérdidas aparte del sufrimiento animal que está siempre acompañando a esta enfermedad produce pérdidas grandes en producción y claro eso no deja de ser un motor importante de la economía de esta región esta vacuna por tanto podría aplicarse a los animales de la comunidad aquellas ovejas aquellas vacas que puedan sufrir la fasciolosis si nosotros trabajamos siempre partimos del hospedador animal o sea partimos de trabajamos con el ganado su aplicación en un humano sería mucho más compleja claro requeriría de unos estudios mucho más profundos pero nosotros ahora mismo trabajamos enfocados en el ganado y buscamos eso buscamos proteger porque bueno esta enfermedad tiene un fármaco o sea se aplica un fármaco una droga farmacológica lo que pasa que eso lleva pues unos inconvenientes graves tanto desde el punto de vista ecológico porque los fármacos siempre producen pues pues daños al ecosistema a los productos de consumo a la carne y también hace que generen se produzcan parásitos que sean resistentes por lo tanto buscamos una vacuna que pueda proteger antes de que se produzca la enfermedad y cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora no sé si hay fecha marcada para lograr esa vacuna por lo menos su aplicación en animales bueno los pasos son lentos en el campo en el que nos dedicamos son lentos trabajamos en un campo que es la parasitología donde desafortunadamente no hay toda la ciencia que nos gustaría todavía queda mucho por hacer y mucho por conocer estamos todavía en una fase muy de descubrimiento pero sí que tenemos planeado hacer por lo menos los ensayos vacunales ahora mismo tenemos uno en marcha por otro proyecto trabajamos en colaboración con veterinarios de la universidad de Córdoba y tenemos una vacuna ahora que se está ensayando todavía no conocemos los resultados y más o menos pues una vez cada dos tres años cuando tenemos unos datos lo suficientemente robustos ensayamos una vacuna con ganado o vino con nuestros colegas de Córdoba entonces bueno los pasos ahora son descubrimiento y cuando tengamos aquellos candidatos que pensemos que son buenos pues ensayaremos una vacuna en el futuro próximo y que ya escuchan que aunque el futuro de esta vacuna para los seres humanos es quizá un horizonte más lejano para los animales que al final no dejan de ser una de las fuentes principales de riqueza de nuestra comunidad aquí en Castilla y León pues será quizá más cercano muchas gracias por habernos explicado esta investigación a su responsable al investigador del IRNASA Javier González Miguel nada a vosotros muchas gracias por contactar en Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad y provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus géneros vive lo tuyo vive tu radio vive Castilla y León en vive radio con carlos tabernero y concluimos esta primera hora de vive Castilla y León en la provincia de Burgos en el valle del río Arlanza donde la semana pasada se llevó a cabo una prospección arqueológica entre las localidades de salas de los infantes y ortigüela que descubrió nuevos yacimientos y qué indican estos yacimientos bueno pues parece que nos permitirán conocer cómo se movían los grupos de humanos en esta zona de nuestra comunidad hace nada más y nada menos que medio millón de años y para contárnoslo contamos hoy en la sintonía de vive Castilla y León con una de las investigadoras que formaron parte del grupo que descubrió estos nuevos yacimientos paleolíticos en el valle del río Arlanza Marta Santamaría ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes ¿qué tal? Bueno ¿cómo se produjo ese hallazgo? Bueno la verdad es que lo teníamos todo bastante atadito porque lo que hemos hecho esta semana ha sido hacer una prospección selectiva ya sabíamos más o menos los sitios a los que teníamos que ir a mirar porque otro de los codirectores del proyecto Eudald Carbonell conoce muy bien la zona y dando paseos ya había visto pistas de ciertos sitios en los que había industria algunos restos de esta industrialítica de hace medio millón de años la sorpresa ha sido que no esperábamos encontrar tanto la verdad hemos estado trabajando en varios términos cercanos al valle del río Arlanza y hemos encontrado pues piezas en todos Sí y eso supongo que indica que había una importante población ¿no? en esta zona de la provincia de Burgos Sí, sí seguramente estos pobladores de hace medio millón de años que seguramente sean los preneandertales estaban pues bueno a sus anchas por aquí en el valle del río Arlanza y pensamos que pueden tener contacto con la sierra de Atapuerca porque realmente en una línea recta lo que separa Hortiguala de Atapuerca son unos 30-40 kilómetros entonces quizá ellos están utilizando estos valles secundarios para comunicarse entre estas dos zonas ¿Y cómo es el proceso de investigación para averiguar precisamente esos movimientos humanos que se pudieron producir entre ambas zonas hace además nada menos que medio millón de años? Pues lo primero que tenemos que hacer básicamente es esto ¿no? coger un montón de gente toda la que podamos y batir el terreno ¿para qué? para intentar encontrar esas herramientas que bueno que nos señalan eso lo que conocemos como modo 2 o H-Lens son herramientas de gran formato con los cantos tallados por el filo sobre todo por las dos caras y grandes grandes lascas también con los filos trabajados que sobre todo es lo que hemos encontrado ahora ¿no? en cantos de cuarcita como cualquier canto de leche de río y también de cuarzo entonces primero hay que ir a buscarlo en superficie cuando lo hemos encontrado en superficie en uno de estos lugares en Nortehuela hemos realizado un sondeo a máquina para ver si podemos encontrar también in situ estos materiales y tuvimos la suerte de que a un metro de profundidad encontramos también una serie de piezas que nos permitieron en el último día de la prospección directamente excavar como hacemos en verano ¿no? porque al haber encontrado piezas a esa profundidad decíamos vale esto está poco movido y de aquí podemos encontrar buena información entonces ya empezamos a excavar fino y encontramos en este sitio también unas 30 piezas supongo que esas excavaciones se mantendrán ¿no? en el tiempo y que incluso se prolongarán como decía normalmente en el verano que es cuando se suele producir las grandes grupos de excavadores para lograr conseguir esas piezas de industrialítica que nos muestran tantos o no sobre nuestros antepasados eso es ahora buscábamos los indicios para ver si era factible esto y la verdad es que ha sido un éxito entonces continuaremos continuaremos prospectando y excavando en los próximos meses no nos vamos a esperar hasta verano esto que nos puede decir sobre el ser humano de hace medio millón de años ¿qué pistas nos puede dar sobre la evolución? bueno quizá el concepto que tenemos es que ellos bajaban un poco por estos sitios nomadeando y en realidad lo que estamos viendo es que esta amplia distribución está demostrando que ellos controlan perfectamente el territorio y saben bien a dónde se dirigen también estamos detrás de aspectos de movilidad encontrar también las líneas o verificar si esta es una de las entradas a la Sierra de Atapuerca y la construcción sí la construcción supongo la construcción me refiero el tallaje de estas piezas dice también mucho de cómo vivían y de cómo se relacionaban sí sí es una manera de tallar como muy concreta que ellos transmiten de generación en generación y aparte de eso tienen que seleccionar la materia prima porque siempre encontramos unos formatos más o menos de las mismas medidas la transportan la tallan la llevan con ellos la vuelven a trabajar son herramientas pues bueno de un uso bastante largo y que sintió el equipo como parte de él al formar parte de ese equipo que descubrió estas lascas y que vio tantas piezas hasta 30 creo recordar que nos ha relacionado sí en la última excavación sí que sintieron al ver estas piezas y toda esa cantidad que existía y lo que podían decirnos sobre nuestros antepasados pues la verdad que fue un día increíble estábamos todos muy contentos y nos fuimos después a celebrar evidentemente porque ya te digo que fue un momento muy bonito y esto supone mucho es una gran importancia de los yacimientos que vamos a trabajar en un futuro está claro que la provincia de Burgos es un lugar donde excavar y donde encontrar tanto sobre nuestros antepasados sí la verdad es que tenemos una mina este sitio les gustaba sí y hay que aprovechar esa mina para seguir realizando estas excavaciones que tanto nos muestran sobre nuestros antepasados sobre las diferentes especies que poblaron esta zona del planeta antes de estar nosotros aquí y por lo que es tan importante para descubrir el origen del ser humano estos trabajos que realizan excavaciones como este proyecto Cota 1000 del que nos ha atendido una de sus investigadoras Marta Santa María y a quien agradecemos que nos haya atendido en este rato de radio en Vive Castilla y León muchas gracias Marta muchas gracias a vosotros y bueno hasta aquí llega esta primera hora como cada día de Vive Castilla y León ya saben que a partir de las 2 y cuarto volvemos en la voz de Iván Álvarez para contarles más asuntos de actualidad de nuestra comunidad ahora durante estos próximos 15 minutos se quedan con los servicios informativos de Vive Radio hasta ahora de la voz de Iván Álvarez de la voz de Iván Álvarez de la voz de Iván Álvarez